hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo tutorial en el día de hoy les estaré explicando cómo instalar un rack o unidad de almacenamiento en un garaje más exactamente ubicado en el techo lo más importante ojo en este vídeo que tiene que prestar atención es ubicar las maderas que se encuentran dentro del techo y aún más ubicar el centro de ellas para que cuando se soporten las unidades de almacenamiento que bien seguras y en un futuro no se nos vayan a caer antes de continuar con este vídeo les pido a todos ustedes que si les gusta este tutorial me dé un visto bueno y los invito para que se suscriban vamos al vídeo este es el rack o unidad de almacenamiento que va sujeta en el techo de un garaje de 45 por 45 pulgadas y con capacidad de peso hasta de 250 libras este tipo de rap está conformada por dos brazos que soportan tres rejillas y claro están sus tornillos correspondientes y una plantilla en este garaje el rack será instalado en este espacio abierto lo primero que hacemos es con el detector de madera ubicar los maderos que cruzan dentro del techo y marcarlos de igual manera detectar en qué dirección están instalados con la plantilla marcamos el ancho exacto donde va sujeto el primer brazo con los maderos en el techo donde marcamos el primer punto atornillamos para asegurarnos de que si hay un madero existente y para ser más exactos de ubicar el centro de ésta al lado izquierdo y al lado derecho atornillamos de la misma forma para sentir el ancho de la madera si el tornillo patina o entra fácilmente es porque es un área vacía con una barrena correspondiente al ancho del tornillo perforamos la madera donde soportamos el primer lado del brazo del rack aflojamos un poco los tornillos de los brazos para que nos sean más fáciles a la hora de asegurarlos en el techo con la mano apretamos un poco el primer tornillo para luego atornillarlo con una copa en un taladro o un rachet no lo apretamos 100% para poder manipular el movimiento de los brazos mientras lo instalamos en el otro extremo promediamos la altura de los soportes o brazos a nuestra conveniencia ya teniendo nuestro primer soporte listo buscamos los maderos para el otro soporte tomamos el ancho de ambos extremos y procedemos a instalar el segundo realizando el mismo trabajo y y y y y Por último acomodamos las rejillas en su orden correspondiente y las aseguramos con los tornillos o precintas. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Hasta la próxima.